Hola, me llamo Andrés Terraza y el objetivo de este vídeo es que podáis describir los atributos de las identidades existentes en sistemas Linux y las peculiaridades sobre identidades de sistemas Linux basados en Red Hat, así como utilizar algunas órdenes de Shell relacionadas con la gestión y consulta de identidades. Para alcanzar estos objetivos, el contenido de este vídeo incluye tres apartados, la descripción de la identidad de usuario, la descripción de la identidad de grupo y un conjunto mínimo de órdenes de Shell que permiten la consulta de estas identidades. En primer lugar, veamos las características de los usuarios. En sistemas Linux, cada persona que quiera acceder al sistema, es decir, cada usuario, necesita disponer de una cuenta con los siguientes atributos. Un nombre de inicio y una contraseña, que le permitirán al usuario identificarse y autenticarse cuando inicie sesión. Un identificador de usuario o UID, que es el valor que el sistema utiliza internamente para identificar los procesos del usuario. Este UID es un valor entero positivo, único para cada usuario y público del sistema. El administrador puede, si quiere, decidir este valor cuando crea la cuenta del usuario. Un segundo identificador numérico denominado GID, que corresponde al grupo primario del usuario, tal como explicaremos más adelante. Y finalmente, dos atributos más. El primero es la ruta del directorio personal del usuario, también denominado directorio de conexión o home directory en inglés. En general, los sistemas Linux requieren que cada usuario disponga de un directorio de uso privado en donde solamente el propio usuario tiene permisos. Y el segundo es el nombre del programa correspondiente a la interfaz de órdenes o Shell que el sistema ejecutará por defecto para un usuario, por ejemplo, cada vez que ejecute un terminal desde el entorno gráfico. A continuación, mostramos un ejemplo de cuenta de usuario, aquí tenemos una ficha correspondiente en este caso al usuario Andrés, que tiene como UID 1001 y como GID 1020. La ruta de su directorio de conexión es la habitual en sistemas Linux y corresponde al nombre del usuario bajo el directorio barra home. Asimismo, el Shell asignado es bash, que también es la opción más popular en sistemas Linux. Es importante saber que en todo sistema Linux existe una cuenta especial que tiene capacidad de administrativa completa en el sistema. Este usuario se denomina root y aquí podéis ver los atributos de su cuenta. En este caso, el UID y GID asignados a root siempre son cero, ya que en el modelo de protección de Linux, un UID igual a cero otorga al usuario permisos prácticamente ilimitados en el sistema. Por ese motivo, el usuario root y solo este usuario necesita tener un UID igual a cero. A continuación, vamos a exponer las características de las identidades correspondientes a los grupos más importantes en Linux. Al igual que en otros sistemas, en Linux, un grupo es una identidad simple que internamente incluye a otras identidades de forma que permite aplicar reglas de protección que afecten a todas esas identidades globalmente. Cada grupo en el sistema va a necesitar de una cuenta de grupo con los siguientes atributos. Un nombre de grupo que le identifica desde el punto de vista de los usuarios. En segundo lugar, un identificador interno para el sistema denominado GID que de forma análoga a lo que ocurre con el UID para los usuarios, identifica unívocamente a cada grupo mediante un número entero positivo que es público en el sistema. La numeración de los UIDs y GIDs es independiente entre sí y utiliza el mismo rango de valores. En ambos casos, el sistema se reserva los valores entre cero y quinientos para usuarios y grupos especiales, como por ejemplo los correspondientes al administrador del sistema o a los servicios que se ejecutan, y asigna por defecto valores crecientes a partir de quinientos a los usuarios y grupos convencionales que se vayan creando, de forma que no coincidan con UIDs o GIDs asignados previamente a otros usuarios o grupos. En cualquier caso, el administrador siempre puede establecer manualmente si quiere esos valores cuando crea un grupo o un usuario. El tercer y último atributo de una cuenta de grupo es su lista de miembros, separados por comas. Habitualmente, los sistemas Linux solamente admiten usuarios como miembros de grupos locales y no otros grupos. Sin embargo, el anidamiento de grupos sí es posible si el sistema utiliza una base de datos externa como fuente de identidades, como por ejemplo un directorio de tipo LDAB como Active Directory. La relación entre usuarios y grupos es peculiar en Linux, ya que por definición es necesario que cada usuario pertenezca al menos a un grupo denominado el grupo primario del usuario. Esta necesidad se manifiesta en que el GID de este grupo primario aparece como atributo en la propia cuenta del usuario como hemos visto. En algunas distribuciones de Linux, como por ejemplo en sistemas basados en Red Hat, este grupo primario es además un grupo privado para el usuario, es decir, es un grupo que solo tiene el usuario como miembro y que se denomina como él. Por tanto, en estos sistemas, cada vez que creemos un usuario, será necesario también crear su grupo primario. Además del grupo primario, un usuario en Linux puede pertenecer a un número determinado de otros grupos, denominados en este caso grupos suplementarios. Para estos grupos, los usuarios que los forman aparecen siempre en la lista de miembros de la cuenta del grupo. Veamos ahora un par de ejemplos de grupos, uno de grupo primario y otro de grupo suplementario. El primer ejemplo es el grupo primario y privado correspondiente al usuario Andrés. Si recuperamos el ejemplo anterior, la cuenta del usuario Andrés, veremos que tal como hemos dicho, el grupo primario se denomina como el usuario y el header del grupo se almacena tanto en la cuenta del usuario como en la cuenta del grupo, por lo que en este caso no sería necesario incluir al usuario Andrés en la lista de miembros del grupo. En segundo lugar, veamos un grupo suplementario, en este caso denominado Profes, con un UID igual a 1050 y que tiene como miembros a los usuarios Agustín y Andrés. Como vemos, para cualquier grupo que no sea primario, su lista de miembros es necesaria para establecer quiénes son los miembros del grupo. En tercer y último lugar, vamos a revisar tres órdenes básicas de Linux relacionadas con las identidades. Las órdenes son ID, que sirve para recuperar la identidad del usuario actual o bien de cualquier usuario que especifiquemos. GETENT, que permite recuperar toda la información de las cuentas de usuario o de grupo existentes en el sistema o bien de un usuario grupo particular. ISU, que permite ejecutar un shell con la identidad de otro usuario, lo cual es útil para cambiar de identidad sin necesidad de cerrar la sesión actual y volver a abrirla como otro usuario. A continuación, vamos a ver el funcionamiento de estas tres órdenes. Si ejecutamos la orden ID sin argumentos, nos devuelve la identidad del usuario actual, en este caso root, incluyendo el nombre de usuario y UID, su GID y la lista completa de sus grupos, incluyendo los grupos suplementarios. De igual forma, podemos utilizar ID indicando el nombre del usuario en concreto y entonces nos devolverá la misma información, pero relativa a dicho usuario. Si queremos la información completa de la cuenta de un usuario y no solo su identidad, podemos utilizar GETENT para su WD, indicando además el nombre del usuario. En este caso vemos la cuenta de Andrés y luego la de Agustín. GETENT para su WD también puede utilizarse sin especificar un nombre de usuario en concreto y en ese caso nos devolvería la lista completa de todas las cuentas de usuario existentes en el sistema. Por otro lado, GETENT también puede utilizarse para recuperar información de las cuentas de grupo, indicando en este caso GETENT Group y el nombre de un grupo en concreto, tal como aparece en la figura para los grupos Andrés, Agustín y Profes. Igual que en el caso anterior, GETENT Group a secas recuperaría la lista completa de cuentas de grupo en el sistema. Finalmente, la orden SU puede utilizarse para cambiar rápidamente de identidad sin necesidad de cerrar la sesión y volver a iniciarla. Por ejemplo, en este caso, el administrador RUT utiliza SU para cambiar la identidad a la de Andrés, lo cual puede comprobarse porque la orden ID a continuación recupera la información del usuario Andrés y la orden PWD nos confirma que estamos en el directorio de conexión de este usuario. Como puede verse, aquí arriba, al ser utilizada por RUT, la orden SU no solicita la contraseña del usuario, con lo cual el administrador de Linux puede suplantar a cualquier usuario en el sistema aunque no conozca su contraseña, cosa que no ocurre en otro tipo de sistemas. Sin embargo, si utilizáramos la orden SU desde un usuario convencional, sí nos pediría en este caso la contraseña de la identidad que queremos utilizar. Para finalizar, la utilización de la nueva identidad, la orden EXIT sale del shell y nos devuelve a la identidad previa. Bien, en este vídeo hemos presentado las principales identidades del sistema Linux y en particular los usuarios y los grupos, así como las órdenes de shell más importantes relacionadas con estas identidades. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.